Más que vencidores en Cristo ¿Por qué? Era una iglesia que tenía muchos pecados corporativos Miren, los pecados corporativos Como expliqué ya en varias ocasiones Son pecados que tanto practican Tanto a sus miembros Que ya se le identifica a la iglesia Como una iglesia de esa manera Por ejemplo, vamos a suponer que en una iglesia Haya tal cantidad de chismosos Que la iglesia ya sea conocida como una iglesia chismosa Aunque no todo lo sea O una iglesia donde haya muchísimos casos De inmoralidad sexual Entonces, en una iglesia inmoral Aunque haya miembros que sean santos Y apartados para Dios Esta iglesia tenía muchos pecados corporativos Es más, había tanta carnalidad Que la iglesia la conocía así secularmente Es una iglesia carnal Por ejemplo, vamos a repasarnos Algunas cuestiones Esta iglesia estaba llena de divisiones Y facciones contrarias a unas de otras Había cismas Eso dice 1 Corintios 1, 10 al 11 Y dice que le informaron al apóstol Pablo Que había cisma Que uno decía Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Yo soy de Cefa Yo soy de Cristo En otras palabras Era como que hoy, por ejemplo Haya un grupo acá Que diga Nosotros somos Ovejas del pastor Adolfo Y en detrimento de todo lo demás Le levantan al pastor Adolfo Y dicen No, Federico no es nada El pastor Emilio está ahí Porque es más grande nomás Pero es Adolfo que tendría que salir De la iglesia No, yo soy del pastor Federico Un tipo serio, amoroso Cariñoso De verdad Él es tal vez El mejor pastor O el único pastor de esta iglesia Los otros Desastre El pastor Pepi A ese nivel era No, era que Uno decía Tengo más empatía Con uno o con otro Que es normal Estamos hablando De un nivel de división Grosso De cismas Que es algo realmente Muy dañino Para una congregación Era una iglesia carnal Donde la característica De los mayores De sus miembros Según 1 Corintios 3 Era de celos Contiendas Y disensiones Era una comidilla El pan de cada día Era celos Contiendas Chisme Va acá Viene allá Se divide aquí Según 1 Corintios 3 El capítulo 4 El apóstol pide A los corintios No juzgarle más a él Y se ve obligado A defender su apostolado Y confronta Al liderazgo local Diciéndoles Que Dios requiere Que los líderes De una iglesia Se han hallado Fieles Según 1 Corintios 4 2 y 3 Es como que El extremo De la habladuría Llega a que Nuestro propio pastor Tenga que venir acá A decir Ustedes por qué Cuestionan mi llamado Y decirnos Al previsterio Y ustedes Pastores Emilio Pepi Fede Ado Deben de ser Fieles Y si me dice Que tengo que ser fiel Es porque a lo mejor Estoy siendo infiel De hecho Lo eran En sus corazones Luego Había inmoralidad sexual Tan grave Que un caso Era tan extremo Que era un escándalo Aún con los Con los de afuera Aún los impíos Que sabían esta situación Se escandalizaban Que no se tome medida Un hombre Estaba teniendo Intimidad Con su madrastra Que para la Biblia Según Deuteronomio 30 Es incesto Para la Biblia Que un hombre Tenga relaciones sexuales Con su cuñada Es como que tenga Con su hermana de sangre Con su suegra Es como si estuviese Con su madre En la Biblia No hay diferencia Es como que fuera Un incesto Un pecado gravísimo Y ahí Un hombre Se acostaba Con su madrastra O sea que con su madre Prácticamente Espiritualmente Su madre Y el liderazgo No tomaba No tomaba medidas Era terrible Había demandas Judiciales Entre ellos ¿Verdad? Los impíos Se regodeaban Viendo a los cristianos Pelearse Y demandarse Entre sí Primera Corintios 6 Probablemente También había Mucha inmoralidad sexual Aparte El caso puntual Porque Pablo De casi un capítulo Le dedica A partir del 6.12 Y advierte Las consecuencias De tener relaciones Sexuales Con prostitutas Todo el capítulo 7 Todo el capítulo 7 Pone orden En cuestiones Matrimoniales O sea que había Muchos problemas Matrimoniales Es sabido El gran desorden Que había En esa área En la cultura griega Y de seguro También entró Eso en la iglesia Había creo que 4 o 5 tipos De matrimonios Legales ¿Verdad? En la Grecia Antigua Y también En la iglesia Había ¿Verdad? Había confusiones Doctrinales Había mezcla De paganismo Y cristianismo Amonestaciones Contra la idolatría El capítulo 10 Dice Desórdenes Entre las mujeres En los cultos Desórdenes En la cena Del señor Que hoy vamos a hacer Porque había abusos Increíblemente Los cristianos En una forma Pasa Actuales Amarse Un direccion Vamos a leer Vamos a leer Un rato Todo Sin amor Es nada Diciendo también Que el amor Es mayor Que todos Y en 1 Pedro 4 Pedro nos dice Sobre todo Tengan amor Y Dios mismo Y Dios mismo Cuando se quiere Definir a sí mismo Dice en 1 Juan 4 8 Dios Es amor Y el amor Es la personificación De la naturaleza De Dios El amor Es el cumplimiento De la ley Dice Romanos 13 El amor Es el ingrediente Número 1 De la vida Pero era justamente Eso Lo que le faltaba A los corintios Todo tipo de dones Sabiduría humana Pero falta el amor No son nada Pero uno puede tener Todos estos dones Carisma Éxito ministerial Influencia Multitudes Recursos Caridad Todo eso puede hacer Y si no tiene amor Nada es Una persona puede ser Existosa Famosa Rica Con su dinero Puede bendecir A mucha gente Si no tiene amor Nada es Una iglesia Puede tener influencia Puede tener palabra Puede salir a la calle Evangelizar Puede ayudar A muchísima gente Crecer cada vez más Tener cada vez más recursos Pero sin amor Nada es Nada es En Apocalipsis 2 Por ejemplo Jesucristo reclama La iglesia de Éfeso ¿Qué tenía la iglesia de Éfeso? Que se para a Jesús Y le dice a Éfeso Esto Miren Ustedes son Ustedes son una iglesia Con muchas obras Con un arduo trabajo Con una paciencia A toda prueba Que no soportan A los malos Ni claudican Con el mundo Ustedes son una iglesia Sufrida Que trabaja Sin desmayar Es algo tremendo Esa iglesia Es la iglesia Pero luego Le exhorta Y le dice Levántense De donde han caído Han perdido Su primer amor Parece que con eso Se desmorona Todo lo demás La iglesia La iglesia La odisea En el capítulo 3 14 De Apocalipsis Decía de sí misma Ellos decían De sí mismos Somos una iglesia Rica Nos hemos enriquecido No tenemos necesidad De absolutamente nada Así estaban Convencidos Que eran Y Jesús les dice Y no sabes No sabes Que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Jesús también dijo Si la luz Que hay en ti Es oscuridad Cuán densa La oscuridad Si lo que vos crees Que es luz Es oscuridad Cuán densa Es la oscuridad Si uno cree Que es algo Que no es Que nivel De engaño Vive Soy rico No tengo necesidad De nada Y Dios te dice Sos pobre Desventurado Ciego Sordo Desnudo ¿Por qué? Porque ellos Se volvieron tibios Habían perdido El amor ardiente No fueran Ni frío Ni caliente Y Pablo Le dice a los corintios Que ellos eran Cero Porque no estaban Entre ellos Habiendo amor Todo Menos amor Es Cero Pablo Y las escrituras Nos muestran Que la ausencia De amor En una comunidad De fe Es algo trágico La palabra Que usa Pablo En amor Es la palabra Agape Y hay muchas definiciones De amor Pero en la Biblia Esta palabra Tan importante Tan seria Tan trascendental No tiene definición Es casi irónico Puede encontrar La definición De amor Ahí En la En el Arous En la En los diccionarios Pero la Biblia No vas a encontrar Definición de amor Porque la Biblia No define el amor Describe el amor No lo define De una manera Extracta O meramente sentimental Con concepto humano Sino que para la Biblia El amor No es sentimiento Solamente El amor Es acción Yo solamente Puedo demostrar Que amo Cuando actúo No hay otra manera De mostrar amor Y si no hay acción No hay amor Así de sencillo Si decís que vos amás Y no mostrás amor Si no demostrás ese amor No amás Y si no amás No sos nada ¿Cuál es puntualmente Entonces la descripción Que la Biblia Habla de amor? ¿Cómo puedo tener Un parámetro Por lo menos Para ir Tildando así Y a ver si yo voy Cumpliendo Los requisitos Para saber Si soy una persona Que ama Bueno Ahí estamos Primera Colintios 13 Capítulo 4 Perdón Capítulo 13 Versículo 4 Dice El amor Es sufrido Benigno El amor No tiene envidia El amor No es Cactancioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza La injusticia Más se goza La verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Ahora Repito El amor para Dios No es un mero sentimiento No es una intención Una actitud El amor es una obra Es una actividad Es un accionar El amor solo es amor Cuando actúa Porque de tal manera Amó Dios al mundo Si ahí terminaba Si ahí terminaba el versículo No me decía nada Pero cuando dice Que dio A Dio ¿A quién? A su hijo Wow Eso es amor Dios lo que más amaba Ahí está Ahí tiene sentido El versículo Por esto vino Dios al mundo Por esto ¿Para qué? Esa es la acción Por él vino ¿Por qué? A morir por nuestro pecado Por amor Entonces la palabra amor Necesita Una acción Para poderse graficar Nuestra mente Entonces El punto es esto Amá Amá a tu familia Amá a tu cónyuge Amá a tus pastores Amá a tu hermano en la fe Amá a tu jefe Amá a tu compañero de trabajo Amá a tu amigo El amor Y en esto se resume mucho No hace nada indebido Yo le amo a mi amigo No le voy a hacer nada Que lo perjudique No le voy a faltar Respeto a su familia No le voy a tocar sus bienes No voy a burlarme De algo que a él Le pueda lastimar Si yo amo a mi esposa No le voy a hacer infiel La voy a cuidar Ya hablamos de esto Como a mi mismo cuerpo Si yo le amo a mi marido Le voy a honrar Le voy a tener paciencia Si yo le amo a mi pastor No voy a esperar Que sea perfecto Voy inclusive a potenciarle más En las cuestiones Que hay que ayudarlo Si yo le amo a la gente Le voy a servir en la iglesia No voy a ser una persona apática Voy a prepararme Para bendecir a otros Predicar Hablar del amor de Cristo Formar un grupo Servirse a proactivo El amor Es el motor Principal de la vida De hecho Una vez que Sabemos Que es lo que es El amor Wow La preeminencia Sin amor No somos nada Entonces la pregunta siguiente es Que es el amor Y ahí donde Pablo No lo define Lo describe El capítulo El versículo 4 Dice El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Cactancioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se usa la injusticia Más se usa la verdad Todo lo cree Todo lo sufre Todo lo espera Todo lo soporta 15 puntos Es bien práctico Acá no hay ambigüedad Es o no es Haces o no haces Todo esto Denota acción Porque si yo me paro Frente a vos y te digo Yo te amo Y estoy callado Y te digo te amo Pero no hago nada Y te amo Y te amo Y te amo ¿Cómo me demuestra ese amor? Sirviéndote Comprometiéndome contigo Ayudándote Demostrándote Mi interés Hacia tu persona Queriendo pasar tiempo Con vos Eso pues demuestra el amor Dándote un obsequio Buscando tu alegría Buscando tu gozo Buscando tu bienestar Buscando tu proyección Si no, no Podés ir mil veces seguido Te amo No sirve de nada Entonces Sabemos ya que sin amor No somos nada Ya te describimos el amor Eso es el amor Ahora entonces ¿Por cuánto tiempo Es lo que yo tengo que amar? ¿Hay un tiempo de amor? Bueno Y ahí responde eso el apóstol A partir del versículo 8 El amor nunca deja de ser O sea que el amor No es que por un mes Por dos meses Y a mí me impresiona Como hoy la gente Su amor es tan barato Especialmente en las parejas Justamente estuvimos hablando Del matrimonio Ya no le amo más ¿Y por qué? Y porque no es más El mismo de antes Todo es condicionado Si vos la amas a tu pareja Es porque Por ejemplo le digo yo A una mujer Vos la amas a tu marido Porque le re amo Pastor Y su marido Como es Es proveedor Es amoroso Es fiel Es egoísta Sobre eso Nadie dice Ay le amo a mi pareja Es ausente Es indiferente Es tosca Tiene un montón de defectos Pero le amo Muy poca gente dice eso Al contrario Los más buenos ponen plazo Si en un mes no cambia Yo te dejo Ya no te amo más Todo eso es química pura No es un amor espiritual No te amo más Dicen que si vos Comés ciertas dosis Con cierta combinación De chocolates Podría llegar a tener La misma euforia cerebral Que tenés Cuando le ve a una persona Que te gusta O sea que es todo químico eso Pero yo te hablo Un amor espiritual Que va más allá De lo químico El amor que dice acá Le leamos El amor nunca deja de ser Las profecías se acabarán Se saldrán las lenguas La ciencia acabará Porque en parte conocemos En parte profetizamos Más cuando venga lo perfecto Entonces lo que en parte acabará Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Cusgaba como niño ¿Cuánto estábamos así ahora? Más ahora Ya fui hombre Y dejé las cosas Que eran de niño Maduré Ahora vemos Por espejo Oscuramente Más entonces veremos Cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces conoceré Como fui conocido Y ahora permanecen La fe Esa es la permanencia La esperanza Y el amor Estos tres Pero el mayor La permanencia De ellos Es el amor Entonces este capítulo Lo dividimos En la permanencia El amor En la descripción Del amor En la permanencia El amor En estos versículos Es como que Pablo Diga a los corintios Esto Pablo le dice A los corintios Y tomen palabras Como para ustedes también Yo lo tomé como para mí Para mi familia Y para esta congregación Miren todo lo que hacen Miren como viven Miren como se relacionan Miren como les va Y verán que en su vida No hay amor Eso le dice a los corintios Evalúense Yo me pregunto A ver Esto es un trabajo Nomás para mí El ser pastor Es un trabajo Nomás con el cual Llevo el pan De cada día A mi casa Es un trabajo Una plataforma Nomás personal Mis ovejas Son mis empleados Mis colaboradores Esto es una organización O esto es un organismo La organización Es la máquina Es así Un respeto se quita Y se pone otro Y continúa la máquina Pero el organismo No hace Vos no quita un pulmón Y pone otro pulmón Así nomás Hay que tratar Al máximo A curar ese pulmón Bueno Hoy tenemos recursos Del trasplante Pero aún así Es peligroso La gente No es mi empleada Ni mi colaborador Son mis hermanos Y hermanas en la fe Les fallo Si No hablé de perfección Pero hablé de sanidad Entonces a la gente Hay que amarle O si no Esto nos sigue O si no Nos sigue Yo tengo que amarle A mi familia A mi hijo A mi esposa O si no Esto no va a ir lejos No va a ir lejos Tengo que amar Lo que hago Por Cristo O si no Voy a ser Un mero patrón O líder Político O empresarial Que va llevando Su mini imperio religioso No Hay que bajar Cable a tierra Constantemente En todo lo que haces Y te llevaría Que tu profesión Es por amor A la gente Alguno más que otro El médico El maestro El enfermero El abogado El juez El político El religioso Esos son oficios O mejor dicho Vocación de amor Porque lo que vos das Si lo das bien Lo que recibís No compensa Lo que vos diste ¿Cuánto vale Que un niño Aprenda a leer Y escribir? ¿Cuánto vale Que una persona Se sana Una enfermedad De muerte ¿Cuánto vale Una familia Que es levantada Para Cristo? Y así me puedo En todas las profesiones En todos los oficios El amor Debe inundar todo Debe estar Por encima De todo Creo yo Yo Es también Un llamado serio Para evaluarnos A nosotros mismos Y si estamos Lleno de excusas Argumentos Actitudes Supuestos celos Doctrinales Ministeriales Cuestionamientos Juzgamientos Chismes Comentarios Torpes Disfrazados De piedad Entonces no hay amor Y si no hay amor Ustedes y yo No somos Nada Esto les deja Para Esto les dejo Para que revisen Su día A la luz De la palabra Y si no llenan Esta expectativa Escuchen Si no llenamos Esta expectativa Si no estamos Mejor que los corintios Que los efesos Que los de la odisea O que los del mundo Parece decirnos El apóstol Que si usted No está mejor Que ellos Si no son Mejores que ellos Incluso Ni siquiera Los inconversos Les superan Porque los inconversos Tienen estándares De vida De amor Más superior A ustedes Entonces la pregunta Es esta ¿Ustedes qué son? Dice la iglesia ¿Qué es lo que son Ustedes? Porque si en una organización En una ONG Hay más amor Y unidad Entre ellos Que en una iglesia ¿Qué es lo que Ustedes son? Dios dice Para el que cree En Dios Tiene que darte temor Perdónense Hablen Resuelvan el problema Ahora Hay un mundo espiritual Que pelea Contra nuestras almas Efesios 6 dice No tenemos lucha Contra carne Ni sangre A veces los problemas Matrimoniales Los problemas Ministeriales Los problemas Personales Las depresiones Son totalmente Espiritual ¿Y el Señor Que nos dice? Escuchen Perdónense Escuchen Den la otra mejilla Caminen Una milla de más Oren por los que Los persiguen Y bendigan A los que les maldicen Cuando Él Nos dice esto No nos está enseñando Moral Ni buena costumbre Ni educación No Nos nos está enseñando Etiqueta Nos está dando Herramientas Espirituales Para vencer La amargura El odio La incredulidad Cuando el Señor Dice perdoná Te está diciendo Activa esta arma Espiritual Que te doy Para ganar la batalla Guerra espiritual No es solamente Orar gritando O largo Ayuno y oración Que está bien Que lo hagamos Pero no se olviden Que también Los fariseos Lo hacían Está en obedecer Los mandamientos De Dios Lo que recién he citado Al final de todo La demostración De amor Es el hecho Y Jesús Que dijo Si mamáis Guarda Mis mandamientos El cristianismo Es acción Hechos Frutos Por sus frutos Le conoceréis Es práctico Es sencillo No es ambiguo No es místico Es razonable Es efectivo Y el partimiento Del pan Es esto Lo que hoy vamos a hacer Perdón Y reconciliación Que Cristo logró En la cruz Entre el Dios Padre Y nosotros Él subió a la cruz A morir Por amor a nosotros Subió a la cruz Bajó de la cruz O sea le bajaron Resucitó Fue al cielo La cruz está O no está vacía La cruz está O no está vacía Repito La cruz está O no está vacía Amén Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 Vamos a ver Si está la cruz vacía O no Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora Lo vivo en la carne En este cuerpo físico Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo por mí La cruz No está vacía De nadie Está vacía de Cristo Cristo ya hizo Lo que tenía que hacer En esa cruz Vos y yo Tenemos que estar Crucificados Cristo se subió A la cruz Nosotros nos subimos A la cruz Porque solamente En la humillación En el amor Sin excusa En la entrega En la renuncia A mi egoísmo Yo puedo caminar En amor Con los demás Porque el amor Es sufrido Tiene paciencia Con la gente No hace nada Indebido Yo quiero Que oremos Ahora Que nos santifiquemos Una acción Que las parejas Se piden Perdón Porque esto Es para las parejas Esto es para la familia Esto es el padre El hijo Esta es la solución De todos los problemas Es la llave maestra Perdónense Amense Y vamos a continuar A lo mejor Predicando esto Porque dice la Biblia Que el que no le ama A su hermano No tiene vida eterna Permanente en él